Una de las fases de qué es lo que significa ser artesanía es conocimiento intangible, es un conocimiento que está asociado a un territorio y a un grupo de personas y no hay maestro, no hay escuelas. El oficio es repetitivo, va evolucionando con el tiempo en un ambiente familiar, íntimo, que nosotros podemos ver en los objetos que se comercializan actualmente. Desde el 2013, la Fundación Artesanías de Chile, en conjunto con la Subsecretaría del Trabajo, ejecuta el programa de capacitación Mejora la Empleabilidad para artesanos y artesanas tradicionales de zonas rurales. La Fundación lo que busca a través de su programa de capacitación es lograr entregar herramientas tangibles para las artesanas para que ellas puedan desarrollar su oficio y que éste se transforme en una entrada constante para ayudar en la economía familiar. Para las artesanas son pequeños granitos de arena que van en pos de esta construcción y de su empoderamiento. Lo que buscamos nosotros es apoyarlas para que surjan sin perder su identidad tradicional. Hay una cierta esperanza de futuro que esto se va a valorar, que los artesanos van a poder vivir de este trabajo y eso va a permitir que se mantenga en el tiempo. ¡Gracias!